Es decir, normalmente, como muy bien decías, estamos en la dualidad y jugamos en ese juego entre la energía pistiana, la energía que se disuelve y que por lo tanto es como que no hay límites. Y por otro lado, justamente en la astrología occidental tenemos a Aries y por lo tanto esta combinación entre lo pistiano por un lado y lo ariano por otro hace que tengamos que integrar estas dos energías de una forma atenta y consciente. Y esta luna nueva, justamente en Tauro, nos invita también a esto, a poder utilizar la energía de la afirmación, la energía de Marte, desde esta serenidad, desde esta mirada también de plena atención, plena presencia en conexión al cuerpo, en conexión al ritmo orgánico de la naturaleza. Bueno, me terminó la música. La hora de terminar también. Vale. 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 las oportunidades de dar, porque, por lo tanto, vemos energía de la energía de la energía de la energía, de la otra parte, la energía de la energía de la energía, de la energía, de la energía. Y en la misma manera, con esto, tenemos todo. Y cuando tienes una vista de la vista, ves que no es muy úsco, ves que ves que te vayas, pero en cualquier momento, lo que te interesa, Si te interesa, tu fócus se направляется en el camino, donde es necesario. Y luego, luego, te vuelvo a volver a esto, lo que nos da, lo que nos da, lo que nos transmitimos, lo que nos da, lo que nos transmitimos, lo que nos da y nos transmitimos. lo que hacemos, porque para nosotros es una buena conexión, y también, si hay alguna pregunta que necesitas aclarar, con mucho gusto, esto es lo que hacemos. Bueno, he dicho que realmente es muy valioso lo que estamos creando, y claro, hacer esta visión panorámica y tener esas posibilidades de elegir, no estar en separación, por ejemplo, astrología en dúo, astrología védica, que de momento es común y hay poca gente que se junta esto, pero aquí está la fuerza, porque las dos cosas existen, las dos cosas son útiles y actuales, al mismo tiempo, en esta tierra, en este momento, entonces, tú puedes dividir o decir, no, es esto, oh, no, pero realmente la fuerza está en la unión, cuando tú ves, cuando tú puedes observar, pero no desde forma aquí, desde forma más amplia, pero en cualquier momento, cuando necesitas algo concreto, tú vas a momento concreto, una cosa no quita la otra. Claro, claro. Sí, sin duda, este es el tiempo que nos ha tocado y es momento de hacer todo lo posible para que pueda fructificar una nueva comprensión del ser humano y no desde la división, desde lo mío, lo tuyo, ir justamente a, bueno, ponernos en diálogo bajo otro paradigma, esto es muy importante. Gracias. Gracias.